¿Qué onda amigos de YouTube? Yo soy Carlos Huerta y esta vez les traigo un video para el vlog con la primera colaboración con el canal de Cristian Miguel Haciendo un reto nada más y nada menos que de cultura general Este reto va a consistir en 15 preguntas que tenemos que responder Pero aquí tenemos una jugueta con agua fría y con hielos Así que vamos a responder a esas preguntas Y si no respondemos 3 preguntas seguidas va a haber una pequeña sorpresa que la van a ir descubriendo Así que vamos con el video Así que comencemos Voy a sentarme aquí Primera pregunta de este reto congelando ideas Vamos ¿Cuáles son los 5 tipos de sabores primarios? Agrio, dulce, amargo, salado ¡Me falta uno! Salado y amargo Y umami ¿Qué? Bueno y la siguiente ¿Cuál es el lugar más frío de la Tierra? La Antártida ¡Sí! ¡Oh! ¡Pero! ¿Quién escribió la Odisea? La Odisea es de... La Odisea es de... ¡Homero! ¡Oh! ¡Pero! ¿Cómo se llama la capital de Mongolia? ¡Abu Dhabi! ¡No! 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 ¿Cuál es el río más largo del mundo? ¡Tiber! ¡No! ¡Tiber! ¡Tiber! ¡Ya respondiste! ¡Disisipi! Ya respondió Bueno, no! ¡Son tres seguidas! ¡Faltan una! ¿Cómo se llama la Reina del Reino Unido? ¿La Reina del Reino Unido? ¡No! ¡No es Inglaterra! ¡Reino Unido! ¡No! 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 Isabel dos Bueno, segunda Isabel segunda Ah, no puede ser Eh... ¿En qué continente está Ecuador? ¿Continente Ecuador? Pues en el continente... Pues americano ¡Sí! ¡Pero ya acabaste! Son las quince Esas cuatro Mejor ¿Qué tipo de animal es la ballena? Un mamífero ¿Mamífero qué? Acuático O sea... ¿Qué más? ¡Mamífero! ¡Ya acabaste! ¡Vente, bravo! ¡Ya acabaste! ¡Qué mamá! Yo voy a perder Bien culero La segunda parte va a estar En el canal de mi amigo Y... ¡Vámonos! ¡Porque se me frío! ¡Ah!